The supermarket, el supermercado, sections or areas, secciones o áreas, produce, frutas y verduras, meat department, delhi, carnicería, dairy, lácteos, frozen products, productos congelados, household products, productos del hogar, health and beauty, salud y belleza, customer service, servicio al cliente, useful vocabulary, vocabulario útil, shopping cart, carrito de mandado, checkout, sección de cajas de pago, aisle, pasillo, cashier, cajero, receipt, recibo, expressions you might hear or use, expresiones que puedes escuchar o utilizar, where can I find, ¿dónde puedo encontrar? Excuse me, do you have, disculpe, tiene, it's in aisle, está en el pasillo, they're in aisle, están en el pasillo, I can't find the, could you tell me what it is? No encuentro el, ¿me puede decir dónde está? Do you need a bag today? ¿Necesita una bolsa? Any discounts? ¿Tiene tarjetas de puntos o descuentos? Products, Productos, Canned, enlatados, Cereal and oatmeal, cereal y avena, Spices, especias, Suscríbete para más contenido. See ya. Bye.